Este nuevo parque, con que vamos a contar los ciencianos, es un patrimonio de todos y para todos. En él disfrutamos de día y de noche. Nos presta un servicio a todos, en cuanto a la diversión, a la recreación. Y estamos en la obligación, todos, todos los ciencianos, residentes y visitantes, de cuidarlo. Porque es un patrimonio de nosotros, que nos pertenece y del cual nos vamos a beneficiar. En estos momentos nos encontramos en la construcción del parque central. Esta obra en el momento se encuentra en un 20% de su desarrollo. Ya se han hecho las demoliciones de plantillas, se han hecho demoliciones jardineras. Ahora estamos en la construcción de la jardinera, con sus respectivos pañetes impermeabilizados. Y haciendo plantillas de piso. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos toda la malla en el piso para seguir con el trabajo de plantillas. Hemos hecho las vigas. Al fondo tenemos lo que es el obelisco, que se está haciendo la base del obelisco, donde lleva su base. En la parte posterior ya tenemos en la plazoleta principal, ya le hemos hecho las gradas para las escaleras, más las rampas de discapacitados. Yo creo que ya convencidos y orgullosos que vamos a estar del nuevo parque, vamos a disfrutar de él. Porque a todos nos pertenece, dije ya. Que demostremos que somos verdaderos ciencianos. Cuidemos lo nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!